. Siempre agüita, nunca hay agüita eh. Es bueno tomar agua para hidratarse. Pero vos jugas tipo Riquelme ahi.... Sos tipo un gordillo, rapido, movidor. Dicen que soy Tevez, pregúntale a la gente. TEVES! Tremendo! Que de 9? mas si, OWL! Bkkwkkwkkkwkkwkkkdkkwk credits, Naaaaaay! de 9? De 9 retrasaditos. De 9 retrasaditos. Un periquit poderoso, ¿no? ¿Tú jugás arriba? Yo jugo atrás. Yo necesito a alguien para tocar ahí. Para arriba igual también. ¿Sí? Necesito a alguien que pase, ¿entendés? Si no está acá el Demi. No, él es bueno para abajo. Abajo no pasa nada. No, Emiliano igual está medio enyesado. Es bueno pero tiene sus días de enyesado. Me hace que pegás mucho. No, no. Que sos sucio. Soy un buen pibe. No, igual no. Parto. Al diome. Uh, mirá los colores de esas tres. Ya lo vi, mirá. Mirá el color azul y ese. Otra carcoiris. Se viene picado. Picado, picado. Se viene. Los varas no tienen este look, eh. Esto es de pro. Mirá, se ríe Nacho porque sabe que es verdad. Mi nena queda así, eh. Vamos con el look, eh. Sí. Ahora te digo una cosa. Con este look, jugando abajo, hacha y tiza, eh. Uh, raro. No, no, no. No te queda otra que pegar. Soy como una de Bayor. No te queda otra que pegar. ¿No te conoces de Bayor? Sí. Soy como una de Bayor, pero blanco y chiquito. Y menos grandote, obvio. Si no, imagínate. Amigo, con ese look no te queda otra que pegar, eh. No hay chance. Che, pará y no lo trajeron a la galle. ¿Quién va a jugar? No, el gallego se va en bondi. Ah, pero viene. Se toma el 60 al barato. ¿Pero viene? Sí, viene. El gallego se quedó chupando pizza. Si lo ves, gallego puto. Te toma el bondi. El gallego puto. Me faltaría un cafezuli. Sí, el café que viene, ¿de Hong Kong? ¿O de dónde? De Bangkok, Nacho. Ahí viene un poquito. Dale, Nacho, encima. El restreto. El restreto es lo más importante. El restreto es lo más importante. Siempre el restreto es el último restreto. Uy, restretito. Confecho con amor. Con amor. Muy grande la Romy. La Romy Kappa, Romy. Gracias por el cafezuli, Romy. Ale, ¿nada? ¿Azúcar? ¿Nada? ¿Así lo más va? Un azúcar, sí. Claro. Bueno. Me he compitado en otro crimen. Este Emiliano es el que... Sí, sí. Sí, sí. Emiliano es el que le gusta que le rompan el ano. Sí, sí. Pobre Emi. Es, es. Pobre Emi. No, Emiliano. Yo que vos no me llamó más, Emiliano. No me llamo Emiliano aparte. Ah, ¿es verdad? Decí tu nombre de verdad. Gente, no me llamo Emiliano. Emilio es, alias el Tano. Peor. Emilio. No digas Emilio. Vengo en moto a la profesión. ¿En moto? Ah, querés que te apoye. A mí que vos. Jajaja. Jajaja. Estadito este cafecito, eh. Me gustó, eh. Sí, sí. Y te lo hizo con amor me parece. Sí, sí. Te lo hizo rápido. Ni a mi me lo hizo rápido. Vos sos medio cupido, Alex, eh. A mi es como que chupada, me lo trajo media hora. No quiero decir nada yo. Vos sos medio pupila Si la chica no vino nunca Y viene cuando estás voga Que soy yo o vos Si la chica trabaja No vino nunca Te pidió fotito el otro día Siempre facha, nunca infacha Que Charlotte vaya No sé si va a venir acá ¿Te imaginás? Yo le dije, tenés que hacerte trenzas Y me dijo Trenzas no, no le gusta No le gusta Por ahí un color igual Pero color, tu hermana chivo Un día está rojo, otro día está negro Chivo mal Se pone rojo y después te dice Quiero rubio O quiero negro ¿Cómo se? Los coloristas la ven y No, te dicen que no No la quieren agarrar Y si no con el pelo en la mano, re pelada Bueno, dice Rafa Emiliano El que le gusta que le rompan el ano Un no? Si Le metemos uno de esos Pasa que es medio putito No sé si se va a hacer eso Miriano el que le gusta romper el ano No, yo tenía el pelotón celeste Es como Miriano el que le gusta que le rompan el ano Está terrible A ver, quiero ver algo Cómo queda Ah, joya Joya No, cómo acomodó acá ¿Qué onda? ¿Siente el galón? Agarrala Ahora agarra esta Hoy estás duende style Hoy estoy duende, viste Por eso se van a casa Trimier Sí, sí Mucho ruido Es casa, sí o sí Es casa, sí o sí Y si, si no estás todo el día gritando Ahí es donde estás Vos se puede gritar Sí, yo grito todo el día Cuando dicen ¿Dónde está la casa? Dale Y uno cuando escuches gritos Inteligente, ¿no? Emiliano me encantaría Meter mi pene en tu alma No, no No leíste Arranca con la denuncia No, estoy bien Uy, colona No, no, estoy bien Estoy nuevo Chiste, chiste 7 y cuarto 7 y cuarto, ¿eh? Sí, a las 8 estamos ready Sí, ¿no? Sí ¿A qué hora? 8 El culo te abrocha Uy, la puta madre Caíste como un Entré Entré como loco Como un topo Entraste Sí, mal Mal ¿Quieres agarrarla? Agarrame esta No, vagos Hashtag, no, vagos Es verdad Vagos no A trabajar, coño Aún tengo una historia que contarte Uy, esta es revilla Mira, mira Este tiene más onda igual Contá cuando llamaron a Dani La Muerte Para Para llamaron a Dani La Muerte Canal del Cantando Sí En el 13 Sí Llamaron a Dani La Muerte Le dicen Hay un vehículo Muy peligroso Dando vueltas Y vueltas Porque no encontrábamos lugar ¿Quién estaba en la Saveiro? Nosotros dos Salió Dani Nosotros pasábamos No encontramos lugar Lleno de Dani Y su seguridad A fuera del canal Uy, un humo Dani La Muerte Un miedo Le tenían la Saveiro No te imaginás Un miedo Está polarizada Tremendo Un cagazo Tenían No tengo que llamar a él Porque la seguridad Del canal No quiso salir Tremendo Un quien sale Del Saveiro Nosotros dos ¿Qué hizo ese caballo? Nos miraron como ¿Qué hacen una Saveiro Ustedes dos? Nosotros teníamos Espeiría Que daño Y raro Un cagazo Tenían ¿Sí? Sí, pero mal Miraban Se metían para adentro ¿Viste cuando abre la puerta? Claro Un determinado Y yo con la Saveiro Hermosa la Saveiro Vamos a activar No sé ¿Listo? ¿Listo? Terminado Un aplauso Por favor Para Yanina Luke terminado Luke piquetón Mostramos Mostramos a la gente Tremendo Nada Acá la capa de Yanni La número uno Amiga mía Una capa Y bueno Acá Con Emiliano Que le gusta Que le rompan el ano Nos despedimos Saludos gente Le mandamos un saludo Espero que les haya gustado Todo lo que hicimos hoy Todo lo quiso Yanina La capa Y bueno Si nos zarpamos Le pedimos disculpas a la gente Pero nosotros somos así Zarpados Es para hinchar la bola un poco Siempre zarpados Nunca insarpados Pero todo bien gente Así que le mando un saludo Allá los dejo con Debrito Gente Debrito Chao Debrito Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va A ver El marquiz